Con mi vida, mi tesoro, más linda que una ilusión Con mi vida, mi tesoro, más linda que una ilusión El único bien te adoro, y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Será mi amor el santuario, mi corazón en el mar Y mi pecho el verificario, donde tú siempre ha de ir Y tuyo es mi corazón No dudés nunca de mí, y tú eres mi felicidad fiel Ya que nadie te ha sentido en tus labios de tu abuelo En tus labios de tu abuelo Será mi amor el santuario, mi corazón en el mar Y mi pecho el verificario, donde tú siempre ha de ir Son las flores, entre las flores, amada por esta querida Son las flores, entre las flores, amada por esta querida Son la vida de mi vida, y el amor de los amores Y el amor de los amores Será mi amor el santuario, mi corazón en el mar Y mi pecho el verificario, donde tú siempre ha de ir Son las flores, amada por esta querida Son las flores, amada por esta querida